¿Qué pasa con Juan Gabriel? El secretario del cantante, asistió al programa conducido por Atala Sarmiento, ex colaboradora de Ventaneando, en donde fue entrevistado. Mientras Joaquín revelaba a Atala y a los demás conductores detalles sobre el divo de Juárez, teniendo intrusos la exclusiva del momento, el ratín de Ventaneando disminuyó. ¿Qué pasa con Juan Gabriel? Refiriéndose a sus excompañeros, Atala Sarmiento y Pepi Llorigel, pues también salió a la luz que antes de presentarse en Televisa, Joaquín Muñoz no quiso asistir a Ventaneando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!